Ponle precio al amor que me diste, ponle precio me quiero enterar Y rebacas también lo que hiciste, a ver cuánto te puede sobrar Suma y resta y hazte la cuenta, cuánto bares ahora en realidad La pensión es muy mala en las cuentas, haz a bien no te vaya a faltar Por mi parte te di mil caricias, por mi parte el amor de verdad Yo no creo que me alcancen cien vidas, para que tú me puedas pagar Ponle precio al amor que te queda, a ver quién se interesa en comprar Pero dales precio de tercera, de segunda no vas a alcanzar En resumen no tienes salida, en resumen tú vas a llorar Buscaste vivir esa vida, si te mueres barato saldrá Por mi parte te di mil caricias, por mi parte el amor de verdad Yo no creo que me alcancen cien vidas, para que tú me puedas pagar Viva Viva P! Viva